Bienvenidos, en esta oportunidad vamos a compartir los resultados, próximos juegos y la tabla de posiciones en el mejor béisbol profesional de la República Dominicana. Como podemos apreciar, las estrellas orientales se trasladaron a la ciudad de Santiago de los Caballeros a disputar un partido programado contra las Águilas Sibaeñas. En esta ocasión, el conjunto verde le propinó una derrota, tres carreras por dos al conjunto amarillo. Y en Santiago y el país, ¡brillan las estrellas! Por otra parte, los campeones nacionales gigantes del Cibao les tocó viajar a la ciudad de Santo Domingo a disputar un partido programado contra el equipo azul. En esta oportunidad, los dueños de casa le propinaron una blanqueada, ocho carreras por cero, al equipo Franco Macorizano. Y los tígeres en Santo Domingo le propinaron a los gigantes del Cibao, ¡Candela! Como podemos apreciar, esta es la tabla de posiciones. El round robin ha concluido, donde las estrellas y tígeres han quedado con un récord de 10 ganados y 6 perdidos. Los dos equipos clasificados para la serie final. Y águilas y gigantes con 6 ganados y 10 perdidos. Descalificados ambos. La final comienza mañana viernes en la ciudad de Santo Domingo, Estadio Quisqueya, Juan Marichal. Usted se preguntará, pero si quedaron iguales con el mismo récord, ¿por qué se empieza en Santo Domingo? Porque los tígeres del Dicey le ganaron la serie particular 4 juegos a 1 al equipo oriental. Y por tal razón se comienza en Santo Domingo, mañana viernes. Felicitar a todos los conjuntos, especialmente a las estrellas orientales y tígeres del Dicey, que será una final aguerrida, una final llena de emociones, del mejor béisbol profesional de la República Dominicana. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu valioso comentario. ¡Suscríbete al canal!